Y esta noche es de Holanda para el mundo. Bueno, aquí tenemos una persona muy especial de Puerto Latino, un incógnito que no sabemos exigualmente qué es, se va a presentar él mismo, esperemos que todo salga bien. Bueno, saludos aquí en Puerto Latino, hoy es la noche especial de Año Nuevo y tenemos aquí muchos artistas se van a presentar, van a hacer su presentación, las canciones que van a debutar también para el año 2011. Bueno, yo soy Kelvin, MC Kelvin. MC Kelvin, qué sorpresa. Y estamos aquí apoyando a Puerto Latino y vamos a disfrutar esta noche y vamos a hacerla bien bacana, con champaña y todo. Bueno, no nos vamos a emborrachar, pero vamos a celebrar con ustedes, MC Kelvin y todo el equipo de Puerto Latino. Feliz Año Nuevo y nos vemos muy pronto. Feliz Año Nuevo.